El pavo está cerrando, la gallina está tostando, la gallina está tostando Y el torno apuntando espigas, y el torno apuntando espigas La diuca está haciendo harina, la diuca está haciendo harina Se picote, se picote, permite que le hagan ruedas, que le hagan ruedas Se va, se va, se va, se va, en una vuelta y otra se ha puesto bravo, se ha puesto bravo Se va, 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 se ¡Gracias! 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 Energía que matices en la melodía y letra que se raptan hoy en la checa con ellos Dios nos bendice Nació el tal, nació el tal con la mamá Como no es, como no es la brava cueca Como no es, como no es la brava cueca Por eso, por eso es que el rodillo Deberí, deberí ya la interpreta Nació el tal, nació el tal con la mamá En el tal, nació el tal, nunca se abroba Pero en mi linda cueca, reina y señora En el tal, nació el tal, nunca se abroba Reina y señora aquí, quien quiere cantar Deberí, 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 buena garganta Yo repare cantora, de carangola En el tal, nació el tal, nunca se abroba No, ni 판cajo No, ni mañana se abroba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!